chicos aquí el accionista telecinco es una piscina de urasi park estoy viendo un tío un crack que se llama bueno un tío de youtube que se llama si lo veo ricky qué ha ocurrido está hablando de un juego que se llama observer que saldrá que saldrá observer este saldrá vale intentar llamar para pedir ayuda a la víctima observer el 15 de agosto no podemos utilizar ninguna de nuestras habilidades mira tú puedes ayudarme a encontrar la demo de observer mira no puedes hablar no hay otra manera vale vale ciudadano y de ciudadano clase c fecha de nacimiento 13 de febrero de 2053 género a1 sin trabajo pero al parecer tiene algún tipo de sentencia criminal y estado crítico amir novak es el chico del a 104 recordáis que el vecino nos dijo que se llamaba que se llamaba amir y podemos conectarnos así a pelo tío a te conectan con uno que está en una celda con la mente no podemos utilizar nuestras habilidades 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 a lo mejor ufff no me esperaba eso tío se ve guapo eh pero da miedo observa vale si se nota que es que blue vertín está detrás de esto se nota se nota la mano ya sabéis el toque que se se dio en la isofield se nota Chicos En directo ¿Está cerrado? Está bien por hecho que está cerrado Este era un par de yogures Porque tiene una tensión alta Y no ha querido Un poco azúcar Había que Había cosas que eran mal rollo Y luego estaba la voz Quería decir Que había cosas que daban mal rollo Y luego estaba la voz Esa voz metálica Es la 104 Pero no es la 104 No podemos utilizar nada Me recuerda un poco Seven Hill De terror Madre mía Qué miedo Especial Resident Evil Pero más tirando Seven Hill Es como si alguien hubiera estado aquí encerrado Ves las marcas en la pared Es como si alguien hubiera estado aquí encerrado Mucho tiempo Se veía un poco Se ve guapo Pero da miedo Yo no sé cómo te defiendes aquí Si no llevas armas Madre mía Madre mía Madre mía Una cocina Solo caminas y ves Y no tienes armas Madre mía Ve que está como en una cárcel o algo Qué miedo Ah, señalas y abres puertas Con un puntero de esos El pájaro Wow Mira, es que es el mismo Concepto, tío Mirad que The Lions of Fear Eran unas idas de pinza tremendas Ahí basaba Ahí basaba la rap básicamente Vamos a tomarlos un segundo Ahí básicamente tomaba Esa personalidad, ¿no? Esos momentos de locura De no saber cruzar una puerta Aparecer en otra estancia Darte la vuelta a otra estancia Era un... Y este... Y este observer Tiene el mismo concepto, tío Está flotando, tú Sangre En la puerta Pero aquí no hay nadie Que da miedo esto O sea, el engil parece Es como una especie de lavabo Un oso Es como una especie de lavabo Prisión ¿Qué demonios es eso, tío? Wow 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 Solo puedo decir wow Es un poco rollo Matrix ¿Sabéis lo que es que quiero decir? Ese concepto un poco Matrix Conexión Estar conectado, ¿sabéis? Esa es par Ese concepto, tío Es... Concepto El contexto Una rosa Dijo una cosa Que dice que después no la dijo Que era fuera de contexto Pero lo dijo ella En fin Es como una especie de criatura Levanto un gazo Diría que se aleja Wow Que pasada, tío ¿Veis esto? Esta idea Es que es Wow Una pared Y es una Wow, tío Que pasada Esa ¿Cómo decirlo, tío? Alternar entre ¿Sabéis? Entre uno y otro Entre realidad Entre este universo Arriba, abajo Luego esa especie de Diferentes niveles Ostras Mola mucho Mola mucho La idea mola muchísimo Este señor No veo absolutamente nada Vale Parece que se aleja Vale, parece que se aleja Da miedo, eh Da miedo Estamos otra vez en el Sí Estamos otra vez en la zona Es un bucle, tío Es un bucle Qué miedo Qué miedo a este juego Wow Vale, la imagen de la televisión Nos está Creo que nos está guiando Vale, aquí Lleva a salir alguien Ya verás Da miedo, eh Una cucharilla Bueno, chicos Estoy sentado Estoy encadenado Os voy a dejar un poco más De mi Jurassic Park Este juego que saldrá También viene la puerta Habrá He dicho El 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 15 de agosto Mira que flipada Vale, la imagen de la televisión Nos está Mira, mira, mirad aquí ahora, eh Qué flipada Creo que nos está No, no, no Se acabó la demo Wow Es completamente turbador Esa es la palabra Turbador Da miedo Wow Mala mucho, eh Se nota Lo que comentábamos un poco al principio Se nota mucho que está a la mano De Blue Bertin Que son los mismos creadores La Yes of Fear Tienen Salvando las distancias Tienen el mismo Concepto En cuanto al tipo de terror Que ofrece, ¿no? Situaciones muy locas Situaciones de Que te descolocan Completamente Estás en una estancia Abres una puerta Y hay un bucle Abres otra puerta Y estás en una zona Completamente diferente Cambios de plano Cambios de situaciones La idea es esa Pero claro Por supuesto Con otra habitación Completamente diferente Por un lado Teníamos La Yes of Fear Con ese toque gótico Aquí no Aquí vemos ese futuro Sucio Roto Oscuro Triste Deprimente Turbador Muy interesante Muy interesante Lo que nos ofrece La gente de Blue Bertin Y de Aspyr Muy, muy interesante Vamos a seguirlo Muy de cerca Y se va a venir al canal Por supuesto Vamos, por supuesto Antes De jugarlo Ya tenía la idea Y ahora todavía más Pues lo dicho Un verdadero placer Disfrutar de esta demo Exclusiva con todos vosotros Dar las gracias Por supuesto A la gente de Blue Bertin Y de Aspyr Por la oportunidad De enviarme esta demo Y de poder compartirla Con todos vosotros Y a vosotros Por haber estado Haciéndome compañía Este ratillo Importante Quiero que opinéis En comentarios Vuestro feedback Si os gustó Si no os gustó Si os llama la atención Quiero que me digáis Lo que os parece Este server En la caja de comentarios Muy contento Muy contento De haber jugado Y disfrutado De esta demo de server Y sobre todo Compartirla con todos vosotros O sea que sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó En la caja de comentarios Siempre digo lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!